¡Vale, en casa! No sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón da lo pez fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes soltar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Grita hasta que duela, llora si hace falta Limpia las heridas, que cura el amor Y cuando el corazón da lo pez fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes creer, puedes soltar Y abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil No hay tantas gracias Y aprendas a volar ¡Volar! 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 ¡Volar!